Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! Estas son las mañanitas las que se cantan en la Huasteca Se dicen cosas bonitas que tú no sabes, quiero que sepas hoy me mando desde la mía, con los ramitos de espectadores que deseamos toda la vida, que Dios me cose de bendiciones En esta fresca dorada, la mañanita, el ritmo cantar bien Con mi marco de serranía, unos ramitos de espacios cares Y deslamos toda la vida, que Dios te colpere bendición En esta fresca dorada, la mañanita, la mañanita, la mañanita, el ritmo cantar bien Y deslamos toda la vida, que Dios te colpere bendición ¡Eso, mi Dios! ¡Ahora! ¡Eso, eso! ¡Eso, mi Dios! ¡Estamos mejor de la gente, pero tenemos mucha alegría! ¡Eso, mi Dios! Queremos felicitar, que Dios te colpere bendición Con mi marco de serranía, unos ramitos de espacios cares Y deslamos toda la vida, que Dios te colpere bendición ¡Felicidades! ¡Avenzamos! ¡Avenzamos! Continuamos con más de la música ¡Saludos abiertos! ¡Qué rica comida! ¡Riquísima comida! ¡Pura música huasteca! ¡Mira mamá! ¡Y con esta rica comida de ranco! ¡Asado! ¡Eh! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Se va a comer rico por acá ¡Oiga! ¿Y de qué privilegios goza usted o qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué privilegios goza o qué? ¡Ah! ¿Tiene influencias con el festejado? ¡No puede ni hablar mi compadre! ¡Salud compadre! ¡Miren! ¡Miren! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Y la música huasteca! ¡Miren! ¡Miren! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Miren! 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 ¡Logra, logra, logra! ¡Logra, logra! ¡No, que no se pateaba mi compadre! ¡Logra, gobernadora! ¡Logra, gobernadora! ¡Logra, gobernadora! ¡Gerencia Huasteca! ¡Logra, gobernadora! Porque la mente me auxilia Causamos el aborto Causamos el aborto Porque la mente me auxilia Porque la mente me auxilia Causamos el aborto Causamos el aborto Y me lo beso en mi fría, porque pereza de voto, que me da la luz de mía, para no solver a solos. Uy, su herencia huasteca, oiga, puro Tamaulipas, un cañón. ¡Alegramos el ambiente! ¡Alegramos el ambiente! ¡Alegramos el ambiente! ¡Alegramos ese puntito! ¡Revisemos un sonriente! ¡Que cumple sesenta y cinco! ¡Pero se milagro veinte! ¡Alegramos el ambiente! ¡Alegramos el ambiente! ¡Murro! ¡Alegramos el ambiente! ¡Por esos suelos cerrados! Por esto suelo cerrado Es parte de mi corpión Es parte de mi corpión La corda de los invitados Se les pide un trovador Y paren los festejados Un aplauso por favor ¡Esta es la ropa! ¡Ahí quedó este camita con pasos improvisados Para la gran familia Gracias por ese sincero aplauso Continuamos ¡Más música para ustedes! ¡Muchas felicidades para el Persecago! ¡Ándale! ¡Ándale ya dijo ya dijo! ¿No hay señal aquí o si hay señal? ¿No vea? Bueno ¿Y usted qué es eso oiga? ¿Familiar amigo? ¿Su prima de? ¿De Ricardo? ¿Y del señor Ángel? Conocido Es el abuelito de Ricardo Oiga, hay unas palabras que le quiere decir a su primo ¿De dónde vienen ustedes? ¿Son de aquí? ¿De dónde vienen? De Victoria De Victoria, ándale Bueno, saluditos De acá viene con la familia ¡Ah, ya le tocó! ¡Ah, ya anda sirviendo! ¡Compadre! ¿Cómo está? ¡Atendido! No soy chismoso Pero hay bastante chéve por allá ¡Mire! A ver, le agarro de frente ¿Quién no agarra señal? Pero ¿Ustedes que son amigos, familiares? No, soy el cuñado de Ángel El José Cuñado de Ángel ¡Ah, cuñado! ¿Quién robó a quién? ¡Ah, le robó una hermana! ¡Mire! Esta fue la... ¡Esta fue la... Oiga, pues unas palabras para su cuñado, cuñado! No, pues que la pasa muy bien ¡No, Dios mío! 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 Oiga, ¿y con quién viene? ¿Con quién viene? Con quien viene? Con quien, con la esposa de Nicaragua ¿Se fue la Nicaragua? ¡Ah, mire! ¡No! ¡No! O sea, lo saque del bien latinoamericano a la fiesta también ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, familiares! Es mi concupio, mi cuñado y mi hermana ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡No, pues no se nota eso! Oiga, porque no sé por qué trajeron hieleras ¡Mira ahí están! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi compadre! ¡Ay, Dios mío! ¡Son palabras mayores! ¡Es lástima que no está grabando en vivo esta cosa! ¡Pero, mire! ¡Ay, pues! ¡Mire nomás! ¡Mire nomás! ¡Mire nomás! ¡Voy a grabar cómo andan! ¡Voy a grabar también con esto! Es que no hay señal y es cuando hago el doble trabajo ¡Pero a ver! ¡Ahí están! ¡Saluditos! ¿Para quién, compadre? ¡Voy a para Wilber y Salud, también! ¡Cancoya de Nicaragua! ¡De Nicaragua hasta allá! ¡De Nicaragua! ¡Hasta Tegas para allá los mandamos saludos! ¡Mire nomás! ¡Aca están! ¡Ahora sí que! ¡Mire nomás comiendo! ¡Vamos a ver, mi compadre! ¿Es taco o es? ¡No! ¿Se va a aventar así? ¡No! ¡En taco no! ¿Verdad? ¡El asado! ¡Siempre ando grabando cuando no he comido! ¡No! ¡Pero bien rico todo! ¡No! ¡Pero aprovecho! ¡Ah! ¡Miren! ¡Ya ha visto acá hasta la otra! ¡Miren! ¡Vamos a tomar una foto a la mesa! ¿Quién trajo eso? ¡Ustedes! ¡Bueno! ¡Vamos a tomar una foto! ¡Miren! ¡Qué bárbaro! ¡Lo voy a grabar al rato! ¡Vamos a ver cómo andan mis compadres! ¡Miren! ¡Más gente! ¡No los han traído! ¡Pero ya hay dulces! ¿Ya vieron el snack o no? ¡Mira! ¡Ahí está el snack! ¡Ya abrieron el snack! ¿Cómo están? ¡Ya todo gusto! ¡Bien rico! ¡Apenas vamos a comer! ¡Buen provecho para todos! ¡Andale pues! ¡Saluditos! ¡Mucha gente! ¡Mucha gente! ¡Miren! ¡Están los cabalgantes! ¡Dónde están los cabalgantes! ¡Miren! ¡Están tomando refresco! ¡Arriba México y el Real! ¡Quieren pasar de su madre fruto! ¡Arriba México y el Real! ¡No le hagan caso! ¡No vamos a meter política! ¿Cómo están pasando en la fiesta? ¡A todo dar! ¡Es todo! ¡Provecho! 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 ¿Dónde están los todos? ¡Ah no! ¡Miren compadre! ¡Hoy vino vaquero compadre! ¡Venimos! ¡Andale pues! ¡Andale pues! ¡Sí! ¡Miren! ¡Qué rico! ¡Están comiendo todos aquí! ¡Provechito! ¡Provechito! ¡Y compadre! ¿Dónde están los azules? ¡Hombre! ¡Oiga! ¿Y el señor del burrito? ¿Dónde está? ¡Aire! ¡Para que se le baje un poquito! ¡Hoy nomás! ¡Quita la raza para caer! ¡Salud! 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 ¿Sí están grabando con otra cámara? ¡Eh! ¡Grabes! ¡Mandale! ¡Quiero que me grabes! ¡Un saludo para Chul Malibran! ¡Chul Malibran! ¡Ah sí es cierto! ¡Sí! ¡Sí! ¡El mejor arrendador! ¡Ya lo he dejado! ¡El mejor arrendador! ¿Cómo se llama el mejor arrendador? ¡Jesús Malibran! ¡Don Jesús Malibran! ¡Oiga! ¡Pues acá anda mire! ¡Bien cabalgado! ¡Ah bueno! ¡Mira! ¡Mira! ¡La Sonya VIP! ¡Ahí le va a adelantarse! ¡Ja ja ja ja! ¡Mira! ¡Sí! ¡Están esperando aquí ahorita! ¡Mira que van a comer todos! ¡Miren nomás! ¡Saludos! ¡Provecho! ¡Provecho! ¡Miren! ¡Están regalando! ¡Muchos jarritos ahí! ¡Oh wow! ¡La maestra por fin llegó! ¡Ja ja ja! ¡Se quedó atrás la maestra! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! que opina oiga que opina de que todos piensan que es un juego y están agarre y agarre y al rato van a hablar todos chicos caminando es que es tequila y lo que se van a hablar al rato van a estar todos tirados miren nomás les digo no que bárbaro ya los veré al rato haciendo mucho bulto pero miren y traen acá más carritos y en la cantina acá está mira el don sirviendo miren nomás miren aquí están ya con sus carritos usted también, usted también ya la voy a hablar al rato aquí en el rato para hacer eso a mi manera un verdadero parecer No le quieren de saber, no lo hago en la primera, a la familia no hacer, pero también no son veras. ¡Suscríbete al canal! 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 la comida la mamá sigue estresada porque siguen a que ya vega para qué sí si uno se estresa con con un cumpleañero imagínense ya con dos pero si salieron con la comida bien pero todavía hay comida pero bueno que ya salieron ya la comida ya no me pudo ya bastante picadillo bendito dios y comemos y comemos muy rico muy rico para que la fiesta todavía miren ya hay puras botellas están acá en este lado saludos a los ya hay puras botellas en las mesas nomás vamos a ver cómo anda el padrino como anda el padrino más o menos quedó más borracho con tanta vuelta compadre si está bien si van a dar baile y baile toda la noche está bueno está bien saludos aquí no hay tantas botellas son niños buenos aquí pero qué tal la rellamó como cinco veces y ese es el estilo yumo mire el más grandote ándale pues lo diviértanse mucho hasta el cartón se trajeron hasta cartón hasta la mesa miren aquí están toda la familia amigos el hueso se ruñe también la chavaliza la chavaliza andan con las espumas toda la gente por acá ya bien rico bien comidos qué bueno qué bueno y miren hoy te van a empezar los hermanos Quintana por acá miren saludos compadito ya todo el equipo todo el equipo de los hermanos Quintana cablerito uno los hermanos Quintana oigan los hermanos Quintana y bueno miren voy a reloj les diga muy padre muy padre muy 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 bonito ya descifraron el toro hasta acá andamos y sigue herencia huastateca saludos saludos por qué están tan escondidos quién sabe quién sabe miren y ahí estamos salud ya está yendo el sol ya se vinieron todos a la fiesta saludos saludos galos y ya se va a poner bonito toda la fiesta toda la fiesta y allá en la mesa del rincón quién está don carlos con su familia mande ahorita ahorita yo no tomo provecho 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 saludos hasta acá la raza miren muchas gracias muchas gracias muchas gracias como ya tomo tequila o no? tequila puro cheve o puro cheve a mi compadre se le entró el tequila era ahí están los cartones ya vacíos ya se acabó todo todavía tiene todavía tiene todavía tiene los dos todavía tiene los dos todavía queda tarea ya está a ver vamos a ver esto creo que es así dicen que una reta es que vi esto con el picayelo miren voy a salir a campear al paso de la barranca y al paso de la barranca voy a salir a campear voy a salir a campear al paso de la barranca al paso de la barranca voy a salir a campear a ver si puedo lanzar un caballón de la blanca que se salió del corral por lo que no la podrán ap cantar ajá ajá chau río hola lカI chau río chau río chau río chau río chau río En el verso los relatos, los que me han informado, en los que me han informado, en el verso los relatos. En el verso los relatos, los que me han informado, en el verso los relatos. Llegando el bonito trato, llegando el momento nuevo, Paracruz y Paragato, es parte de su puñado. En el verso los relatos, los que me han informado, en los que me han informado. Música 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 Era una casita humilde del hogar de esta mujer, hasta mi mente recuerdo un hijo de aquel hotel, donde le quité las medias y su cuerpo acaricié, donde me dejó dormido desmayado de placer. Música 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 Miren nomás, desde allá se vinieron, se vinieron y van a bailar, están bailando. ¡Ale dulce! Ya todo está ardiendo. Vámonos, ya se pusieron a bailar todos acá miren. Fiesta 100% mexicana, miren nomás. Y el padrino del video miren cómo anda baili y baili. ¡Ale dulce! Mira, How about this song? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Miren más, miren más! ¡Vienen bailando! ¡Eh! 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 ¡Zapateando! ¡Zapateando! ¡Vámonos! ¡Zapateando! ¡Zapateando! Y acá estamos en esta bonita fiesta de Pedro J. Méndez de Yeratamaulipas ¡Oigan! Desde... ¡Ándale pues! ¡Ahí va la cuñada! ¡Vámonos! ¡Y todo bailando! ¡Ah! ¡Ya hicieron fila, fila! ¡Mira más! ¡Vámonos! ¡Eh! 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 Ustedes jóvenes llegaron!" ¡Eh! 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 ¡Ah no! ¡Eh! 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 ¿Qué traen aquí, qué traen aquí? ¡Eh! ¡Las vacunas, las vacunas! no no mire nomas que bonita la fiesta y ya se va a meter el sol no 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 y bailando no 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 la familia bailando todos porque a bailar se vino no pues muy lentos aquí van muy lento no muy lento a la cara la larga hasta mañana queda ya nada ah Música 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 Bailar, bailar, bailar Música Que lechón a la niña Cabón Música 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 Saludos Música 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 y se acabó la canción y bailó toda la familia porque eso vinieron a divertirse todo el año pero aquí están aquí estamos desde pedro cuota méndez y ahora sí que contento está por acá mire festejo de ángel y el señor ángel y ricardo y lo que viene siendo herencia huasteca ahora sí que acá estamos no 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 ¡Suscríbete! 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 que se me pase, porque esta paseo pero había ruido más ruido, son los abuelitos del quinceañero anda con otro nieto más, oiga pues unas palabras para el cumpleañero, para tu nieto no pues, yo se tendría a protetar, güey, para su abuela porque en estos días no, no se da, verdad porque ustedes se andan divirtiendo mucho yo aquí, Pedro José Méndez, Valentín Ramírez Rodríguez ella se llama Juana Martínez Juárez, pero ella es de Victoria no, yo allá vivo a ver con la abuelita, el compañero, oiga buenas tardes, le deseo a mi nieto lo mejor de la vida, éxitos, pero sobre todo salud y el mejor camino de la vida, que Dios lo acompañe siempre Ricardo que se divierta mucho, si no, los abuelitos se están divirtiendo espero que te diviertas como nosotros nos estamos divirtiendo el cumplea 15 años todos los días, felicidades, pura familia, pura familia pura familia, que bueno, que bueno, está bueno, diviértase mucho, ahí estamos, saluditos a mí le traen el baila del minuto, la coche la boda la celebraban en la cena del Cuyote la boda la celebraban en la cena del Cuyote estaban los bajolotes, estaban los bajolotes estaban los bajolotes, estaban los bajolotes ella nacía chupilla, ve, eh cuando yo veo el bajolote, cuando yo cuento a colote al bajol es el mitote hoy se jazó el cuillaco, se jazó el cuillaco esa canción como la van a los niños como los ranas famosas, vamos a la celebraban allá con la rumbrosa vamos a la celebraban allá con la rumbrosa vamos a la celebraban así, así se zapatea vamos a laiosa óralee rolando Estaban en el estrado cuando llegó el sopilote Estaban en el estrado cuando llegó el sopilote Pidiendo de su calvarro Prodado pero comprado Comprado con su dinero Ya está seguido el sombrero Ya está seguido el sombrero Y dijo a su compañero Hoy se pasó el Juitlacoche ¡Que se acaben los de Cocodilos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Buenos días compadres! ¡Ya lo ganamos! 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 ¡Que estés camadyen! ¡Échale plus! ¡Ala lo que! ¡Los amores de el patulín! ¿Qué vos no nos invitaron? Para ellos estaban muy buenos comenzaron el patocito Juan cómo por en camino a ven風otas estaban en las pu denke echándose una gran boca Uy, se cansó en Cuitlacoche ¡Hora para que sigan bailando! ¡Hey, hey, hey! Y el chaval está bailando, miren Qué bonito se ve el mighallito Cuando vas para el otro lado La polla se别 la suave El chiquito será enamorado Qué bonito se ve el mighallito Cuando vayas para el otro lado La polla se quita su ancho El chiquito será enamorado Se va para allá y se va para acá Prova para allá y se va para acá Prova para allá y se va para acá ¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Y puro vía de casa, oiga, miren nomás, eh, Carlos Miren nomás Puro vía de casa, oiga, miren nomás, eh Y los abuelitos, los abuelitos del compañero Sí, señor Y el baile de tres, miren nomás, eh Y los abuelitos, los abuelitos... la niña se va a aburrir porque si va al baile no hombre como se va a aburrir y baile de tres baile de tres y sigue el baile hongo ya es la clásica que grabamos que se van a aburrir los niños no hombre pues si no se baila con los tres o con los cuatro y todos ellos siempre andan bailando acá estamos desde pero jota méndez y era tamaulipas ya me que ronco y eso que no soy cantante un alcocer y de dónde viene no ya no vienen pero me dejamos de arrabe de victoria ándale que son del festejado sobrinas unas palabras para el compañero para los compañeros mañana sigue por si no sabían mañana sigue una familia barbacoa y baile y el grupo a otro grupo por ahí también bueno porque se diviertan mucho ya bailó no bailó no bailó no bailado ya bailó son familiares ustedes del cumpleaños que son ándale que bueno pues a divertirse mucho es la pasen bien y acá estábamos mire y acá seguimos todos seguimos hermanos quintana acá estábamos desde ahora sí que ay se le fue la onda viene a tabulipas y ellos van a seguir los hermanos quintana oiga y pues acá estamos contentos estamos por acá muy contentos estamos por acá y sigue bailongo aquí no va a haber protocolo pues la comida después de la comida música y puro baile 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 aquí seguimos yo les digo mucho saluda a toda la familia Alcocer y a todos los que nos pudieron venir con muchos, muchos saludos ah ¿Los años los años yo le dio cápires? mi pensamiento Quisiera llegar a un lado para vivir más contento para vivir más contento Me parece que están bailando bien llevando a otro temita y eso dice más o menos así ¡Siga bailando! ¡Vámonos a dar un paso! ¡Fura familia, puro Domingo! ¡Fuera familia, puro Domingo! ¡A todos los hermanos! Está grabando esto que dice así ¡Fuera familia, puro Domingo! 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 y 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 Aguas de la pinta, esa bonita loco, esa bonita loco, esa bonita loco, Aguas de la pinta, esa bonita loco. ¡Ándale, me ayudo a los alumnos! ¡Gracias! 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 ¡Así, así! ¡Ave de morir! ¡Gracias, me ayudo! ¡Gracias! 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 No tengas, despegue. ¡Viva el barrio! Ya viva el barrio. 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 ¡Viva el barrio! ¡Viva el barrio! Cuando llegamos a la mañana, me sembra bien y me crees que no. ¡Viva el barrio! ¡Viva el barrio! ¡Viva el barrio! Ya viva el barrio. Ya viva el barrio. Ya viva el barrio. Nuestra vida. No entiendes a tu hijo. Música Pues aquí estamos con la mamá del cumpleañero Oiga, pues bueno, se llegó el día Unas palabras para su hijo que cumple 15 años Pues sí, muchas gracias que nos acompañas Te agradezco bastante que hayas venido el día de hoy a acompañarnos Y a toda la gente de varios lugares Que se tomaron el tiempo para venir A acompañar a mi suegro y a mi hijo Pues qué te puedo decir Mi hijo es todo mi querer Le deseo todo lo mejor del mundo Que Dios me lo bendiga siempre Y que me le dé larga vida, sobre todo salud ¿Cuántos son, oiga, de familia? Somos, pues nada más tengo dos hijos Una niña y un niño ¿Ahora es tu hermanita verdad? Sí, claro Porque ahí yo tengo que ir a buscarla también Ahí para que me diga cuál es Claro Porque bueno, es un día especial Y siempre las palabras se valen ¿Verdad? Para que sí Pues bueno, ¿ahorita qué sigue? ¿El baile? Sí, sigue el baile Como quiera Pues le hacemos la atenta invitación A todos los que están aquí alrededor de nosotros De elegido Pedro José Méses Que se vengan, ¿verdad? Apenas va a empezar el baile Apenas ahorita a las 8 Están los hermanos Quintana Para que estén cordialmente invitados Por ahí me echaron el chisme Ya mañana es pura familia, ¿verdad? ¿Y qué van a hacer mañana? Sí, pues mañana Pues lo típico de aquí de la región Este, menudo, barbacoa Va a haber un grupo también Tamalitos Para los crudos Para todos los crudos Que nos acompañan el día de hoy Ándale, muy bueno ¿Cómo se llama usted? Me llamo Melina A ver, pues aquí estamos Con la mamá, el compañero Con Ricardo, ¿verdad? Y Ricardo Que la diga mucho Y a disfrutar la fiesta Sí, claro está Pain, pain Lo gibales Sim, yo sí Lo gibales Lo Lo Le Lo Leo Lo ¡Viva! 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 Ya se regaló el colombio, con ella se columbiaba, se le acabaron los gustos, a la comer que yo amaba, que he venido a la vida. ¡Viva! 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 Ya se acabó, pero acá tiene el mano, y allá con mi interés, abajo de la mesa. ¡Viva! 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 que tiene una silla buena la tierra va a correr bienvenido rápido rápido con las cosas rápido 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 de todo lo que tu hombre ahora tuve que te vio 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 muévete tu muévete mas allá me te vio uuuh estan bailando con el festejado miren nomas muévete 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 más muévete T gauge muévete muévete y 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